Hola muy buenas queridos amigos aquí estoy con otra carrera de GTA V Online para PC Esta vez vamos a echar una carrera un poco extraña con motos y vamos a hacer tres esta vez Así que vamos a ver en qué posición quedo, a ver si soy capaz de entrar aquí el primero Vale, vamos entrando por aquí, hay que subir por el túnel este que está hecho de ¿Cómo se llama esto? de contenedores, de cosas raras, así que vale vamos bien vamos a empezar, subimos, aquí ya vamos por fuera, la verdad es que bastante extraña la pantalla Uy, me he ido de bares, vale, casi me como, bueno no, casi no me he comido ahí la columna Vamos a ver, vamos a dar la vuelta por aquí, a ver, por aquí, por aquí y vamos a dar la vuelta, adiós donde hay que ir, uff casi me mató, vale llegamos aquí, damos la vueltecita y nos tenemos que meter por otro túnel de contenedores, vale vale, venga sigo primero, de momento no me van a, no me van pillando pero bueno no voy a hacer muy alto que luego acabo el último para variar, vale vale, ahí tengo uno al lado, vamos a ver, cuidado con las puertas, vamos a ir por la izquierda y despacito porque si no me pasa eso y tengo que reiniciar el punto otra vez así que no vamos a hacer eso porque perdemos el tiempo vamos a ir muy pegados a la izquierda y despacito porque vaya botecito me voy a dejar la cabeza en el techo con los escalones, joder, vaya carrera extraña, es larguita, aquí la clave está en no morir en los túneles porque si no tienes que bajar hasta abajo y ahora, uff uff donde hay que ir, vale ahí está el punto, ya lo he visto y ahora lo voy a hacer, voy a dar la vuelta por aquí, donde hay que ir, vale ya me perdió, no sé donde hay que ir, a ver, aquí, uff, me hacía que me mató, creo que hay que, vale, me dice que por aquí, bajar otra vez, sí, vale, creo que hay que bajar porque es donde me ha dejado el punto pero tampoco hace falta que te mates, así que vamos a volver a bajar por el túnel, si viene alguno de frente pues me tocará saludarle o chocarle las manos o cómermelo una de dos, pero bueno lo que, joder con el tío, ah flojo, se mata con nada, así que vamos a ir, vamos a dejar que bajar la moto sola, sin acelerar y vamos a ir controlando al motorista y frenando porque si no nos vamos a matar otra vez, cuidado ahí con la cabeza señor, vale, ahí, bueno bueno, 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 vaya, techo más estrecho, ey, 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 ¿dónde vas, tú? Mangurrián, que te veo, venga, anda, tira, ahí está el otro, vale, vamos, primeros con un poquito de diferencia, así que vamos a dar aquí la vuelta, seguimos por aquí, nos tenemos que meter y creo que hay que meter aquí un pequeño, ahí va, salto y ahí está la meta, vale, 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 venga, cae, 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 no, wow, hostión, vale, tenemos que caer en la meta justos, así que vamos a coger, ahí, no tan agarrilla, vale, vamos a ver, vamos a inclinar la moto hacia atrás, hacia adelante, ay, casi, me cago en la leche, vale, pues tenemos que, espero que no nos ganen, tenemos que coger un pelín más de agarrilla, vale, vale, a ver, marcha atrás, ahí, no mucho, pero, vale, ahí creo que está bien, vale, vamos, echa la moto para atrás, para adelante, vamos, cógela, ¿lo hemos cogido? Sí señor, sí señor, ganador de esta gran partida parkour, vaya carrerita guapa, guapa, bueno, ya se va notando que van sacando pantallas mejores, aquí tenemos a los demás contrincantes haciendo el cabra por toda la hora, a ver si son capaces de acabar la carrera, no saben por dónde ir, vale, tenéis que subir ahí arriba, hermosos, no sé si sean capaces, así que nada, dejo aquí el vídeo, porque me da a mí que, que se van a, no van a llegar a terminar, nada, gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Gracias!